Pero un día llegó el doctor Manejando un cuatrimotor Y saben lo que pasó Y saben lo que pasó No Vamos a hacer un tramplante de corazón Y de todo No te preocupes amigo Todo va a estar bien Pero Pero Sáquenme esto de acá ¿Por qué se giró? No, eso no hace falta No, eso no hace falta Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Para qué? ¿Para qué hacemos este vasito acá? Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Loco, entregan la jeringa Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Solo arca. Riñón arca. Gracias. Mucha tensión por ahí. Mucha presión.